Joel Longoria fue detenido en San Antonio, Texas, como presunto responsable del asesinato a balazos del señor Inés Quiroga. El joven Joel Longoria, de 20 años, cometió el brutal crimen en contra de Inés Quiroga, de 49 años, a plena luz del día, en un caso de ira en la carretera y frente a la hija de su víctima. La muerte del señor Inés Quiroga ha causado un profundo dolor e indignación entre la comunidad hispana de San Antonio, Texas, conforme a las autoridades, han revelado detalles del brutal crimen. El incidente ocurrió porque Quiroga le reclamó a su asesino que bloqueara la calle con su auto. El detenido Joel Longoria ya aguarda en una celda de la cárcel del condado de Bexar la primera audiencia para un delito que se considera grave. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Texas, el delito de homicidio, como el que enfrenta al muchacho, se castiga con una pena de 20 a 99 años de cárcel. Agentes de la División de Homicidios del Departamento de Policía de San Antonio anunciaron el arresto del joven Joel Longoria luego de varios días de pesquisas y en medio de las demandas de la familia de Inés Quiroga para que se hiciera justicia.